La cultura es parte de lo que a muchos nos interesa, pero yo quiero ser nada más un simple integrante, o formar este consejo porque así lo hace el protocolo. No, yo quiero trabajar con Carlos con ustedes porque me voy a integrar a ustedes, no quiero que trabajen para mí, quiero trabajar otro programa con ustedes para sacar la cultura. Bueno, ese es uno de los problemas que en cuanto a la cultura, y esa es la provocación del presidente Jesús Juan Nadal, que uno de los problemas principales del interior del tejido social es porque no le hemos dado la importancia a la cultura, somos el pueblo de Antonio Sarrago, nacimos aquí, vivimos aquí y creo que aquí vamos a fallecer. Entonces, lo principal es dejar una estructura sólida en este consejo de cultura, que pueda más a partir de hoy, a partir de esa administración con Jesús Juan Nadal, que es escucharnos, aprenderlos y trabajar con ustedes, y eso es lo principal de este consejo. Y quiero reiterarles que lo principal que tenemos que hacer, y continuamente vamos a hacer la primera reunión para trabajar, porque estamos ya a todos los días de hacer este consejo, de poner un plan de trabajo y hacer una agenda anual de cultura, para que cada mes nosotros tengamos qué actividad tenemos que hacer mes a mes, y hacer una actividad que corresponda a cada uno de las expresiones, porque aquí no somos uno, somos nosotros, y todos somos, nadie empieza, y todos estamos incluidos en el consejo de cultura, lo que es muy importante lo que es muy importante.